Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar las flores Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día en que no hay dinero Ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te sigo de ser Porque fuiste mala paga Nunca más pensar en tu querer Chiquita, acá está lo tuyo ¡Hola! Ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has querido Pero el día en que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Y aunque fueran penítences No daría por tu amor unos pesos Que me quieran, que me quieran Pero no te me cuiden los besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te sigo de ser Porque fuiste mala paga Nunca más pensar en tu querer Cabildo, Cabildo 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 Cabildo